Hay dependencias como Pemex, como API, como CFE, ¿han pagado su derecho a zona federal? Ok, eso es muy importante lo que mencionas. En el caso de Pemex, por este año ya cumplieron, pero lo que hemos... Concertado. Concertado. En el caso de API, nos informan que ellos por un decreto presidencial, los recintos portuarios están exentos. Y en el caso, me preguntaste, CFE. CFE. De CFE, en este caso, ahí sí tenemos un problema, puesto que ellos habían venido pagando hasta el año 2017, pero en el año 2018 se ha negado a pagar el impuesto de zona federal. Nos lo han hecho, ya acudimos con el superintendente Luciano Co, que es de distribución, con el superintendente Capi Madera, con el superintendente Santa María, y hemos ido uno con otro, se han estado pasando el problema entre ellos y ni uno nos ha resuelto. De hecho, estamos en espera de un resolutivo, ya mandamos oficios, ya nos acercamos con el alcalde, ya nos recibimos en varias ocasiones y no nos ha resuelto. Y la verdad es que sí los incentivamos a que nos ayuden con este impuesto, porque ellos nos deben alrededor de 1.3 millones de pesos, con lo cual nos ayudarían a sanear mucho nuestras finanzas. Y puesto que ellos sí nos cobran a nosotros como ayuntamientos, ¿tienes qué? ¿Y cortan la luz al agua? Que a nosotros, exactamente, que a nosotros a ellos no les debemos, por lo que es ayuntamiento no lo debemos, y por lo que es agua potable, pues ahí vamos poco a poco pagándoles. Pero ellos sí, si nosotros no pagamos nos cortan la luz, tenemos el problema de que si no pagamos la luz nos cortan las bombas, y si nos cortan las bombas no llega el agua potable a los ciudadanos. Entonces sí les pediríamos a CFE que por favor nos ayuden a pagar esto, puesto que nos ayuda igual a apagar nuestra luz para que los ciudadanos no se queden sin agua, que lo tengan por favor muy en cuenta. Nos informan que no les compete. No les incompeten. Esa es una negativa de pago. Esa es una negativa, y nos dijeron en la última ocasión que lo están trabajando sus jurídicos, sus jurídicos para ver cómo nos van a contestar. ¿El derecho a pagar a los públicos se los están debotiendo? Eso sí lo cuentamos con ellos, nos lo otorgan cada mes, el derecho a la urgena a público, sí lo usamos. O sea, sí lo tenemos a favor. Incluso ahorita se comenta que... Sí. ¿Les llegó algún recargo, ajustes? Eso es muy importante, igual que comentas, nos han llegado muchos ajustes, tanto lo que es ayuntamiento como lo que es agua potable, de reajustes. Nosotros nos acaba de llegar uno de aproximadamente 500 mil pesos. Nosotros estábamos al día, y ahorita nos dicen que debemos 500 mil pesos, por ajustes y censos que no nos han dado tampoco la información, no contemplados. Nosotros pedimos la información, nos dicen que no nos queda de otra, que ya estamos en tiempo límite, y que si no también nos... Ya lo debes, ¿no? Ya lo debemos, y si no nos cortan también la luz. Nos preocupa... Y ellos por el contrario no pagan. Y ellos por el otro lado, pues tampoco nos ayudan con su pago, entonces, pues está difícil que avancemos de esa manera. Los aumentan un 30% su recibo, ¿no? Así es. Por ejemplo, el caso del agua potable también es muy importante. Ellos nos pagábamos luz alrededor de un millón trescientos mensuales, y ahorita nos llegó de un millón ochocientos mil pesos. Entonces está por los cielos. Y así, pues menos vamos a poder avanzar. ¿Ese es el impuesto? ¿Va a haber alguna medida, como preguntaban, alguna medida para presionar? El alcalde, ayer tuve una reunión con el alcalde, y él ya está valorando las medidas sociales y jurídicas correspondientes. ¿Y con el cambio de gobierno esperas de eso? Esperemos que se solucione, esperemos que se solucione, puesto que nosotros contamos con necesidades que nos apremian día a día, y ellos no nos dan ni siquiera un día para poder negociar ese pago. O hemos pedido, oye, dame quince días, dame veinte días. No te estoy pidiendo crédito, te estoy pidiendo nada más que nos arreglemos para que yo te pueda pagar ese impuesto. Pero pues, llega siempre el aviso de corte. Otra cosa importante, Emilio, estamos en diciembre, ¿ya hay dinero para pagar la final de los trabajadores? Estamos en ello, estamos trabajando, todas las direcciones están haciendo una labor importante, día y noche. Estamos regularizando todo lo que son las licencias comerciales por ese lado, licencias de restaurantes, bares, usos de suelo por la parte de obras públicas, inspectores de obras públicas, desarrollo urbano, la campaña de predial. Estamos trabajando en ello para poder juntarlo. En este momento, no contamos. No hay recursos. No hay recursos. ¿A cuánto asciende el pago de Aguinaldo? Aproximadamente nueve millones de pesos. Todo el ayuntamiento, incluido policía. ¿Agua potable no entra? No, no con nosotros, esa parte. El agua potable es un organismo paramunicipal, y es además... No hay el dinero, entonces. No está. ¿Van a recorrer algún préstamo o algo bancario, como ha pasado antes? Lo estamos valorando con el alcalde. Veremos cómo haremos números en estas semanas venideras, para ver hasta cuánto tenemos para cumplir con el dinero. Y a eso obedece planes como estos, ¿no? Para recaudar. Y a eso obedece planes como esto, y como les decía, también para aumentar nuestras participaciones en futuros años. ¿Se va a reducir la nómina? ¿Perdón? ¿Se va a reducir la nómina en enero? Con la nómina hemos venido haciendo unos finiquitos laborales, y hemos estado atendiendo a la gente que no trabaja, o que es solo de aviadora, o que había cometido algún fraude, y hemos estado liquidando a ese tipo de gente. ¿Conforma la ley todo, no? Conforma la ley, y seguimos en ello. Y seguiremos en ello en este mes. ¿Hay exceso de personal? ¿Cuántos trabajadores había y cuántos hay ahora? Habían... Cuando nosotros entramos, alrededor de 1.400 trabajadores, y actualmente hay como 1.200. Gracias. Gracias.